No, señorita, ¿cómo me viene usted a mí a decir esto? Si hace más de un mes quedaron en pagarme, hágame la caridad así, por favor. Oh, Iván, venga, hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué le veo estresado, preocupado, hermano? Toda la mercancía que entregó en consignación se demora eternidades en pagarme. No, a estas alturas usted pensando en cartera y en cosas, no, hermano. Venga, présteme de teléfono, venga, le enseño. Esto es muy fácil. Usted descarga una aplicación que se llama Véndelo. Monta su tienda virtual, comparte los productos con todos los usuarios, usted les pacta a ellos las comisiones y cada cual recibe su plata. Y listo. Buenísimo. Entonces no tengo que entregarle inventarios. Iván, usted solamente tiene que despasearle al cliente la mercancía y a usted la aplicación le devuelve su platica. Excelente, eso automatiza todo. Ah, no, eso no, Iván. Le tengo una noticia tremenda. Acaban de crear la bodega de productos, donde usted monta sus productos, los comparte con otros usuarios, cada cual lo arrastra a su tienda y ellos por venderlo también tienen comisiones. ¡Qué maravilla! Así puedo ampliar mi red de vendedores. Así, total, sin matarse tanto, Iván. Ya matarse no es de gente, hermano. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.